Señores y señores, aquí estamos con Makukin Corpore, yo estoy oído, ¿está bien? Oye, la pregunta siguiente será para Makukin. Cuando nosotros estamos juntos, aquí, estoy oído a la unidad, porque estamos por una vaina. ¿Cuál es el significado de la palabra Makukin? Bueno, soberanamente, esto fue creado, esta palabra, en el 1980, cuando la Unión Soviética estaba en guerra con el país de Cuba. Desafortunadamente, secretariamente, la gente vivía consecutivamente con lo mismo. El petróleo fue subiendo sucesivamente hasta que, por fin, Delcatro decidió sembrar uva en territorio. ¡El abo! Ahora, ¿qué significa la palabra? Bueno, la palabra significa, Makukin, una producción, paz, amor, pero sobre todo, mucho, mucho amor.